...que llevaba cuatro jornadas sin ganar, venció al Salamanca en el último minuto del partido. La calidad técnica del Salamanca le hizo controlar el juego, pero este no se tradujo en ocasiones de gol. Los charros solo inquietaron a la portería de John Ander en saques de falta. El tesón Ibarres tuvo su recompensa cuando el partido estaba a punto de concluir. Era el minuto 90. Gorka García mandaba al fondo de la portería el balón que previamente Morales había enviado al travesaño. El Salamanca es campeón de invierno, pero cede terreno a sus perseguidores.